Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos una vez más con todos ustedes. Y cuando digo encontrarnos, reencontrarnos, vamos a explicarlo un poquitito porque los últimos dos domingos no estuvimos en pantalla, estuvimos disfrutando de la excelente transmisión que está haciendo la televisión pública de los Juegos Olímpicos con imágenes desde Londres. Así que nos extrañamos mutuamente en las últimas dos semanas y ahora volvemos entonces a compartir durante una hora, esa es la propuesta, AMIA, el legado, el pasado, el presente, los proyectos, el futuro, la actualidad de la comunidad judía en la Argentina. Pero además, incluso en esas dos semanas en las que no estuvimos en pantalla, estamos con presencia en Facebook y ahí también nos intercambiamos ideas y mensajes con todos ustedes. Les agradecemos la participación que estamos teniendo en Facebook. Es una manera de seguir en contacto con ustedes aunque no estemos en la pantalla. Empezamos entonces el programa. Tenemos muchísimo para compartir. Hemos pasado y dejado atrás un nuevo aniversario del atentado a la sede de la AMIA. Se cumplieron 18 años y todavía hay mucha información que, como les decía, por estas dos semanas no hemos compartido y en el programa de hoy vamos a poner en el aire. Pero además tenemos como siempre las enseñanzas de Hebreo. Una palabra por programa. Este domingo también tenemos entonces nuestra sección. Yo tengo la palabra. Los avisos de empleo. Atención la gente que está buscando cambiar de trabajo o conseguir uno. Vamos a pasar las ofertas laborales vigentes desde el Servicio de Empleo de AMIA. Así que vayan a buscar algo para anotar si es que lo necesitan o para avisarle a alguien. Mucha música, mucha información entonces para compartir con todos ustedes. Y la primera nota tiene que ver con algo que sucediera el 18 de julio pasado. Se viene realizando desde hace cuatro años. Este año fue la quinta edición de un encuentro de parlamentarios. Vienen diputados y senadores de todo el continente invitados por el Congreso Judío Latinoamericano. Y lo que se busca es hablar del terrorismo. Se los invita a que estén presentes en el acto que se hace en la AMIA. Pero además se firma una declaración de los diputados y senadores en contra del terrorismo. Porque una manera de luchar, y lo que siempre decimos es dentro de la ley, es precisamente que los parlamentos tengan una legislación antiterrorista. Entonces la primera nota tiene que ver con eso. Ustedes van a ver la reunión de los parlamentarios latinoamericanos que se hizo en la AMIA. ¿Cuál fue la temática principal expuesta en este encuentro de parlamentarios? ¿Y de qué trata la declaración firmada hace instantes? Bueno, es una declaración firmada que se viene firmando ya desde hace varios años. Cada vez con incremento en cuanto a la presencia de los parlamentarios latinoamericanos en estas circunstancias, diez países nos están acompañando. Y como dice el título de esta declaración, es una declaración firmada en conjunto con los parlamentarios en contra del terrorismo internacional. Con distintas pautas, muy básicas, mínimas, pero ponernos de acuerdo. Firmar y que cada uno esto lo eleve en su parlamento, realmente es positivo, es una luz de esperanza para que el terrorismo desaparezca del mundo. 40 parlamentarios de nueve países se han comprometido a hacer un trabajo permanente en la prevención de lo que significa el terrorismo sobre el aprendizaje de lo ocurrido acá en Pasteur 633, llevar esta experiencia a sus parlamentos, poder difundirla y comenzar a pensar en el tema de legislar para prevenir. Cuando hablamos de, de alguna manera, utilizar o mirar el tema de la memoria, recordar lo que pasó para construir una sociedad mejor, en gran parte tiene que ver con esta acción que acabamos de compartir. Parlamentarios de nueve países, 40 legisladores que van a intentar impulsar en la región entonces prevenir futuros actos terroristas con alguna ley. Y el primer paso fue la declaración que se firmó en Buenos Aires en este quinto encuentro entonces contra el terrorismo en América Latina. Vamos ahora a compartir otra acción que también tiene que ver con construir la memoria y darle una nueva mirada al tema, en este caso a través del arte, una actividad que hace el AMIA junto con la CIGEN, una muestra que vamos a ver ahora que está en la CIGEN. ¿Cuál es el mensaje al que hace alusión la muestra exhibida hoy en este espacio? Bueno, es un mensaje muy importante a través de los artistas que hoy están presentes ante la ausencia de poder construir espacios, poder construir memoria. Es un compromiso muy fuerte que se ha hecho a través del gobierno nacional, un compromiso que se va renovando día a día con tres conceptos fundamentales que se trabajan desde la CIGEN junto con AMIA, que es memoria, verdad y justicia. La verdad que con estos tres pilares son los que tenemos que estar trabajándolos para no olvidar los argentinos de lo que ha sucedido y para poder construir día a día un futuro mejor recordando siempre lo que nos ha pasado. Lo que traté fue de investigar en mí y de ver en mí cómo vivo el registro de las tragedias que han sucedido en el pasado, pero también a nivel personal, como poder llevarlo a algo que tiene que ver con cosas que te marcan y cosas que son en un punto irremediables por lo que ya sucedió, pero al mismo tiempo que pueden servir para construir en el futuro, para seguir adelante a partir de eso sin olvidar y sin pasar por alto los resultados y las consecuencias de todo lo que ha sucedido. Y estamos viendo entonces acciones que se hicieron relacionadas con el 18 de julio cuando se cumplieron 18 años y hasta podría parecer que estamos como un poco fuera de fecha, sin embargo estas acciones, esta actividad de recordar y homenajear a los que murieron, esta acción de luchar contra el terrorismo y por otro lado querer construir entre todos una sociedad mejor es algo que en realidad no tiene fecha, es algo que va a ser posible, va a posibilitar que estemos en una sociedad mejor y vivamos en un país mejor todos, todos los días y quizás hay algo de esta idea de que no tienen fecha este tipo de reclamos y de acciones, lo que vamos a ver ahora porque se colocó una piedra fundamental que va a ser el inicio de un monumento por el tema AMIA en una plaza de Buenos Aires, la plaza Rubén Darío, en Figueroa del Corta Vaya Oster, cerca acá de Canal 7, precisamente para que la gente lo vea y lo recuerde todos los días, más allá de cualquier fecha, lo vemos. Estamos acá en la colocación de la piedra fundamental que va a recordar a las víctimas del atentado a la AMIA, el lema de este año a 18 años es alimentemos la memoria y este monumento que se va a levantar acá en esta plaza tan importante de Buenos Aires es el ejercicio de la memoria para que nuevas generaciones sepan qué pasó en la AMIA, sepan que el olvido y la indiferencia no van a ser mella en la memoria de todos los argentinos y de aquellos que de alguna manera estamos por la vida y estamos contra la muerte y contra el terrorismo. Nosotros entendemos que un paso como este es un hito fundamental que se proyecta en el futuro. No podemos permitir que el luctuoso hecho del 18 de julio del año 94 vaya al olvido. No podemos permitir que solamente esto se recuerde cuando se realicen actos o aparezcan los medios. Tenemos que generar un hecho que permita testimoniar en el futuro para las futuras generaciones el hecho tan terrible que nos ocurrió en la ciudad de Buenos Aires que fue el atentado a la AMIA en el año 94. Les quiero contar que el 18 de julio no estuve en la calle Pasteur como les comenté en programas anteriores me habían invitado del Chaco y estuve en el acto que hizo la comunidad judía de resistencia al Chaco. Les quiero decir que también este fue un acto muy emotivo, muy importante. Vieron autoridades incluso municipales y provinciales y quiero agradecer y mandar un gran saludo a toda la gente de la comunidad judía de Chaco que me trató muy bien, una comunidad muy viva, muy unida, muy bien organizada. Llegamos entonces al final del primer bloque de AMIA El Legado. Tenemos muchísimo para compartir con todos ustedes. No se vayan, volvemos después de una muy pequeña pausa.